Candidato firme al ascenso, tiene buen equipo. Y sumó a Matías Lemos, un excelente jugador. Atención, ataque a Uruguay, remate al arco, está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Araujo! ¡Gol! ¡Lazo de Uruguay Rola, el jugador, el Maximiliano Araujo! Sacó un remate formidable, cruzado, la pelota pegó en la pared del arco, en la parte interna de la red. ¡Golazo impresionante de Maximiliano Araujo! Tomó la pelota fuera del área, se perfiló, miró, le gustó el remate, dijo, bueno, le pego, a ver qué pasa. Remató con un zurdozo formidable. La pelota se anidó en el ángulo. ¡Golazo tremendo de Maximiliano Araujo! Uruguay 1, Panamá 0, pedazo de gol el número 20. ¡Gana Uruguay por 1 a 0! Se tuvo confianza, se vino de la punta al medio, buscó los espacios, le dieron los espacios, y sacó un remate, una definición formidable, para clavar la arriba en el ángulo. ¡Un golazo! El primer gol se anista en la Copa Araujo. La emoción del fútbol, la emoción de la Copa América, también con los dueños de la pelota, el 89.5, con los relatos de Germán Lecuadar, y los comentarios de Rommel Tribel. ¡Viva el fútbol! Ahora, acláreme cómo queda la tabla de la B, porque ganó Centenario de los que ganaron el otro día. Ganó Frontera y ¿qué más ganó? Ganó Uruguay el partido pronunciado con aquel gol del primer tiempo, un golazo por Maxi Araujo. La pelota enviada para Darwin Núñez. Núñez que la viene jugando a la punta derecha, viene tocando la pelota para la de la Cruz, la pide por el área Núñez. Viene al centro, la pelota para Darwin, encabeció, rebotó en el rival, le quedó Darwin en tiro. ¡Gol! 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 ¡Gol Uruguayo Darwin Núñez! Darwin Núñez es el goleador, hay que esperarlo, hay que aguantarlo hasta el último minuto, porque siempre puede aparecer con la efectividad de un jugador de liga, de un jugador clase A. Darwin Núñez por el centro enviado de la punta derecha, centro enviado por la de la Cruz, cabeció la pelota Araujo, rebotó en los rivales, quedó a Núñez, que tiró de volea y de primera, clavando la pelota abajo y contra un palo, y al minuto 40, tanto va el cántaro de la Fuenta, que al final se rompe. Darwin Núñez anota su gol, gana Uruguay por 2 a 0, cierra el partido el equipo oriental. ¡Goladores! 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 Le quedó después del rebote de Zurda, inatajable, había malogrado varias en el primer tiempo, no había aparecido en el segundo, esta vez la tomó de Zurda, la clavó sobre el ángulo para marcar el 2 a 0 y darle tranquilidad a todo un país. Ahí está la emoción de la Copa América, con los dueños de la pelota, con los relatos de Germán Lecuedar, los comentarios de Rommel Tribel, el 89.5, Viva FM y la radio con voz.uy, en Facebook y en la web, ganamos por goleada. ¡Goladores! ¿cómo lo festejó Bielsa? ¿Cómo lo festejó el loco? Creo que también por el gol de Darwin Núñez, porque no lo sacó, porque todos de repente estaban pidiendo a Suárez, varios se estarían pidiendo, bueno, ahí tiene que entrar Suárez, porque Darwin no está, no está, lo aguantó, lo aguantó, lo aguantó, bueno, respondió el técnico con un gol, le quitando el partido a Darwin. ¿Qué pasa? ¿Están mirando el bar? ¿Qué está examinando el bar? ¿Una posible posición adelantada? Solamente eso puede ser. ¿Cómo? No creo que sea posición adelantada. De De La Cruz no fue. Y el centro no veo a nadie, no sé, no sé, vamos a ver. Vamos Marquez. Los buenos momentos se quedan para toda la vida, a todos los momentos inolvidables. Entró y aportó mucho De La Cruz, con buenos pases profundos, con cambios de frente, y con algún remate a media distancia. El tiro libre que lo va a tomar Nico, De La Cruz toma carrera, mete al centro del área, golpe de cabeza de Darwin, y está, ¡Gol! ¡Viña! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! ¡Viña! ¡Viña vino al centro, enviado por De La Cruz! Centro medido, milimétrico, al primer palo, y apareció Viña. Metió el golpe de cabeza vestido, de centro delantero, cabeceó la pelota contra el poste. Está totalmente habilitado Viña, gran golpe de cabeza, inatajable, pero la guardia de Tamosquena, y Uruguay abre ventaja, gana por 3 a 0, impresionante, salto, y gran golpe de cabeza de Viña, Uruguay 3, Panamá 0, 46 minutos de juego, en el segundo tiempo. Sintonía perfecta, que bien la ejecutó, la ejecutó De La Cruz, la puso como con la mano, en la cabeza de Viña, pero qué notable, el golpe de cabeza, el frentazo de lateral, al clavarla abajo, contra el parante delito del arquero, que no llegó, nada pudo azar, 3 a 0, con lazo de Viña, muy buena ejecución, con Beretta, aquí está, el Nico de La Cruz. La emoción de la Copa América, en el 89.5, viva FM, con los dueños de la pelota, con los relatos de Germán Lecouder, y los comentarios de Rommel Tribel, viva el fútbol. Va ganando Uruguay por 3 a 0, quién diría, hace 10 minutos atrás, uno pensaba aguantar el 1 a 0, y terminar ganando el partido, porque era un momento bravo por Uruguay, bueno, sacó ventaja de 3 goles Uruguay. El partido, y los partidos, tienen los trámites cambiantes, permanentemente, estábamos muchos quizás pensando, a nivel país, de que terminara el partido 1 a 0, y con eso nos íbamos a conformar, sin embargo apareció Darwin primero, Viña después, para este 3 a 0, que se adapta mejor a lo que fue el trámite, sobre todo, teniendo en cuenta...